Tengan todos ustedes muy buenas noches. Esto es Dejamos Acá, el programa que busca introducir, darle un espacio al psicoanálisis en el mundo de la radio online. Y claro que sí, Planeta Cabezón, como siempre abriendo sus puertas, muchas gracias a la radio. Bienvenido, comenzamos en este primer capítulo y una frase de Freud, voy a leer para comenzar, que dice, he sido un hombre afortunado en la vida, nada me resultó fácil. El tema de hoy, los logros y claro que sí, los fracasos también, acompañando. Comenzamos, muy buenas noches. 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 Que la vida no termina donde vos lo ves Ser así no cuesta nada Y con lo sé Que la vida no termina donde vos lo ves Ser así no cuesta nada 22 horas, 11 minutos, estamos en vivo en Planeta Cabezón En este, nuestro primer programa de Dejamos Acá Programa, bueno, que estamos empezando en esta noche Mucha expectativa, muchas ganas también de empezar Y me gustaría adentrarme un poco en la noche de hoy Bueno, por qué este programa, por qué surge Y me parece que la respuesta que puedo dar a mi parte es Las ganas de charlar, de compartir Pero sobre todo también de introducir De darle un lugar al psicoanálisis ¿Cómo decirlo? Un lugar donde se pueda hablar, debatir de psicoanálisis Y también bajarlo un poco a Digamos, al oyente que está escuchando del otro lado Para que se pueda sentir Sobre todo que lo entiende Es una tarea Que no considero que sea fácil Pero desde aquí Lo vamos a intentar Quiero presentarles Al equipo que me acompaña esta noche A mis queridos amigues Que me acompañan Bueno, vamos a estar todos los jueves Así que de a poco Nos vamos a ir conociendo un poco más También con la gente que está del otro lado Y bueno Me acompaña Andrea Y buenas noches Andy ¿Cómo estás? Ah, ¿todo bien? Bueno, muy contenta de estar acá Y compartir con vos Con Javi Con Alejandro Así que bueno Vamos nomás Qué bueno Escucharte También lo tenemos A una persona conocida Acá de la radio Ha estado compartiendo Desde los inicios Diría yo Doctor Chinaski Muy buenas noches Qué bueno Verlo acá en los estudios en vivo ¿Qué tal Sama? ¿Cómo estás? Andre, ¿cómo va? Alejandro Qué placer volver A Planeta Cabezón Qué lindo que lo tienen Qué hermoso que está todo Muchas gracias Le gustó el estudio nuevo Las luces Hermoso, espectacular La verdad que el trabajo Que vienen haciendo acá Tanto Juan y Plano Malena Usted Y la gente que está a cargo La verdad que Hermoso Muchas gracias Muchas gracias Una alegría Tenerlo nuevamente en los estudios Me gusta mucho el diván Que pusieron acá Está muy bueno ese diván Además de Animal Print Nunca había visto un diván Animal Print Hermoso Hermoso Podemos hacer interpretaciones Acá en vivo Sí, estaría bueno Interpretaciones en radio Del otro lado De la mesa Un amigo también Bueno, ha participado De varios programas Ha estado aquí En Planeta Cabezón Alejandro Benedetto Buenas noches El profesor Pero muy buenas noches Compañeros Ama Javi Andrea Una alegría Tremenda Una ansiedad De niño Todo el día Hoy Esperando este momento Y volver a este hermoso estudio Verlo renovado Verlo Reluciente Ese catering ¿Qué vino de los bocaditos que nos dieron? ¿Qué vino de los bocaditos que nos dieron? Teníamos preparados Riquísimo No encontré otro La historia mundial Que no tiene un tiempo predefinido Al igual que una sesión de análisis Que sí tiene un tiempo de Al igual que una vida Digamos De inicio Porque uno cuando va a la sesión de análisis La hora de inicio Se respeta a rajatabla No llegues cinco minutos tarde Porque está todo mal Bueno, no sé si están así Pero tiene una hora de inicio Pero no una hora de final Así que nos podemos extender Puede ser más cortito Arrancamos a las diez Esa es la única premisa Y bueno, nos pueden escuchar Desde ahora En adelante Los jueves A las diez de la noche Después de Intangibles Que se acaba de ir acá nomás Bueno, adentrándonos un poco En el tema de hoy Ya lo estuvimos compartiendo En nuestras redes Los logros Y también Los fracasos Bueno, fuimos Estuvimos con el doctor El fin de semana Viendo campeón A la selección argentina También con Con el profesor Benedetto Y un poco de ahí sale Me parece esta temática De decir Lo lograron Venían después de tanto tiempo Ahí que sí, que no Y lo lograron Y bueno, ya no un poco El tema de hoy Que son los logros ¿Qué nos puede decir Profesores Sobre esta palabra Lograr Fracasar Lograr Primero y antes que nada Me parece que Lo que pasó Es algo que se pronuncia En plural E inclusivo O sea, lo logramos Lo logramos Y ganamos Entonces Ahí hay algo Que hay que resaltar Que es el valor social O la dimensión Social, cultural De lo que significa Un logro Porque generalmente Los logros O a los logros Se les ponen nombres Y eso nos conduce A algo bastante nefasto Que se llama Meritocracia En esta dimensión Sociocultural Que hay que reponer Que hay que volver A reivindicar Como nuestra Es donde Toda una cultura Una sociedad Se siente partícipe De algo que se consigue Que se conquista Por lo cual se luchó Porque un logro No es cualquier cosa No es cualquier ganancia No es cualquier beneficio Es algo por lo que se lucha Y no se lucha nunca Individualmente No hay nadie Que luche Y cuando aparecen Las individualidades En general Lo que aparece Es la figura del héroe Los héroes Los grandes héroes Pero los grandes héroes Terminan todos muertos Antes que cuente 10 Dormirá Antes que cuente 10 Claro Porque no termina De contarlos Es decir Aquel Que se propone Como héroe No puede Participar De aquello Que consiguió Pero aparte Nunca hay un héroe Nunca hay un individuo Un hombre La gran bestia pop Así es Aparte es una bestia Bueno Digamos que Eso es Chirazky Hay algo bestial En el logro Popular Que fuimos partícipes Este fin de semana Celebramos tanto Es bestial Porque nos junta Nos une Nos hace Participar De algo que realmente Participamos No es que Nos sentimos partícipes Porque es un momentito Claro No Porque si hay una selección Argentina Es porque hay un pueblo Que apuesta Todos los días Con su laburo Con sus ganas Para que haya clubes Para que haya Formación Para que haya seleccionado Se laburó Digámoslo así Nadie Puede Reconocerse Como propietario De eso Por eso me parece Buenísimo ese ejemplo Y distinguirlo De lo que nosotros Quizá Podamos Conversar esta noche Que es lo que realmente Le importa al psicoanálisis Que No es tanto esa dimensión Sociocultural Que sí Que la tomamos Como un dato Fundamental Sino Otra dimensión Que es la dimensión De la singularidad Claro Es un logro personal Como se dice Claro Esto que se habla De lo singular De lo personal De lo que cada uno ¿Qué es un logro? ¿Qué es un logro? ¿Cómo se singulariza El logro colectivo? Podría ser Podríamos ponerlo así ¿No? Porque ¿Qué sería un logro? ¿Para quién? Por ejemplo Sanma Caminar ¿Es un logro? Para una persona sí Para otra no ¿Pero y por qué sería Para alguien Caminar un logro? Y porque por ahí Tuve un accidente Y no tuve una rehabilitación Por ejemplo Por ejemplo Muy bien Está perfecto Perfectamente dicho O alguien que dice Yo quiero caminar 400 kilómetros Claro Y voy a estar entrenando Sí, sí Muchísimo tiempo Para poder caminar 400 kilómetros Ahora O un amigo Que se pasó de copa Que no se puede Banderar a la mesa Claro Por ejemplo No se haga el distinto Es un logro Una noche Que alguien pueda Poder incorporarse Claro Sí, para otro puede ser Y decir A viva voz Estoy bien Hemos compartido En ese caminar Como ponían de ejemplo Siempre se hace Hacia algún lugar O para alguien Digamos Si no En ese sentido Se sale de la dimensión De lo individual ¿No? Sí, sí Por eso No quería hablar De estar perfectamente Ubicado Esta distinción Hablar de individualidad Si no de singularidad Es decir Porque la singularidad Siempre está articulada Al otro El cual Va a ser Una suerte De juez De testigo Esa proeza ¿No? Ese trabajo Esa conquista Siempre hay un otro Al cual se le dedica No solo los logros Si no los fracasos ¿No? Se dedican a los fracasos También Hemos hablado largo Y tendido muchísimas noches De fracasos Sí ¿De qué otra cosa hemos hablado? Creo que no No nos queda más Este Hablamos de fracasos Y después mentimos Hablamos de fracasos Y también mentimos Claro Porque Freud Señala Algo que Que no está Es muy Muy conversado Que es que Él dice Lo dice así Toda enfermedad Está dedicada Dice Freud Ajá Ajá O sea que Ni el logro Ni el fracaso Son individuales Digamos No, claro La idea de individuo Hay que borrarla De arranque Bien De arranque Porque Por eso Hay una dimensión Digamos cultural Y una dimensión singular Pero la dimensión singular Está articulada De esos otros Que armaron nuestra historia Independientemente Hasta las pajas Están dedicadas Bueno No hay nada más dedicado Que Que el autoerotismo Que el autoerotismo Es que no No existe El autoerotismo ¿Qué es el? Decía una cosa así Existe el erotismo En un auto En un auto A veces Depende de las dimensiones Se complica Pero A veces No es tan erótica La cosa Sino que Pasa a ser Medio salvaje Ahora Está muy bien Eso ubicado Porque El autoerotismo No existe En el sentido En que usted Recién lo señalaba Sí, perdona Pero ahora que Trago el calor Yo te quería decir una cosa Para mí lo que no me cerró Esto de que Este es el programa Que va a intentar Introducir Al psicoanálisis En la radio online Lo dijo Zama Lo publicó en las redes Lo dijo Acá en la presentación Pero está grabado eso Está en las redes Sí Quedó registro Hace ocho años Quien le habla Introdujo Y seguramente Lo fui al primero El psicoanálisis En la radio online Y en esta más precisamente Y el programa Era de usted Zama Así que no sea del otario Hay que venderlo Y después tuve Un programa Enteramente dedicado A la divulgación Del psicoanálisis Igual participó Usted Zama También También el profesor Bereto Aquí presente No me va a dejar mentir Que se llamó La pendeja puta De todos llevamos dentro Hoy habría que Actualizarlo Actualizar el nombre Hoy sería la pendeja puta Siempre Introducido Es como que vivimos En una constante Introducción Introducimos Una novedad crónica Introducimos Qué lindo Que te introduzcan Una novedad crónica Tantas boludeces Nos introducen Un día Que nos introducen Una novedad crónica Sería una cosa así Entonces Corréjame Si no es así Está perfecto Me parece Que es como Un intento renovado Porque usted Es otra cosa También me parece Yo escuché más La vigencia De la introducción Sería Claro Una vigencia De la introducción Por eso Por eso es tan importante El nombre De Oscar Mazota Es tan importante El trabajo Que hace Ángel Fernández En la ciudad Desde hace muchísimos años Con el curso anual Que venimos acompañando Y que es Una Es la vigencia De la introducción Este Para Para como decía También acá Nuestro operador Muy bien Hacer entendible O para Digámoslo así Para no confundir Lo inexplicable Con lo inexplicado No No confundamos Lo que no se puede explicar Con Las cosas Que se pueden explicar Claro Y que nunca se explicó Porque si no empezamos Explicando las cosas Elementales No podemos avanzar Hacia las cosas Complejas ¿No es cierto? Usted me entiende Exactamente No confundamos La impotencia Con lo imposible Muy bien Ahí va Estamos en vivo En Planeta Cabezón Esto lo dejamos acá Bueno Estamos arrancando esta noche Hicimos una Una pequeña pregunta En nuestras redes Nos pueden seguir En dejamos Guión bajo Acá en Instagram Y le preguntamos A nuestros seguidores ¿Cuál fue El mayor logro De tu vida? Uno de ellos Nos responde Liza y llanamente La guita Nos pone ¿Qué pensás Andy De lo que nos pone Nuestro oyente? La guita ¿Es un logro La guita o no? ¿Se puede contar Como logro Hacer plata? A mí Me parece Que según Que esconde La palabra La guita ¿No? Que hay detrás Puso la guita Bueno Mostramos acá La cámara La guita Nada más La guita Bueno Me voy a permitir Entrar un poco En lo que puede ser Lo que nombra La guita ¿No? Porque Desde el psicoanálisis Siempre Se está hablando De una economía Que tiene que ver Con la economía Libidinal ¿No? Con la verdadera Con la verdadera Plata Se puede hacer chistes En el programa Se puede hacer chistes Verdes Entonces En ese sentido Me parece Que Si uno Uno Hace Hace guita Desde un lugar Deseante Digamos Es un logro Es un logro Pero bueno No sé Desde qué lugar Y no es lo mismo Ser guita Que hacer plata Claro Hay que hacer Esa distinción A mí Lo que me gustó Desde el inicio Del programa Fueron las distinciones En las palabras ¿No? Y que Que se Que se nombra Digamos Bien Bien psicoanalítico Ahora Sama Disculpe Disculpe Pero usted dice Una pequeña Pregunta Bueno Dijo ¿Cuál fue el mayor Logro de tu vida? Una pregunta Parece que no es Una pequeña pregunta Para realizar A los oyentes Me gusta Es una gran pregunta Me gusta este programa Porque Tenemos oídos Muy entrenados Dentro de este estudio Y eso Y eso me gusta Porque le da el tinte Que el programa Tiene que tener Le preguntamos Otro oyente Escuchá lo que pone Toqué con Baglietto En el año 2014 Nos pone Un oyente Como El mayor logro De su vida ¿No? Que también es un logro Bastante noble ¿No? Porque es músico Y llegó a tocar Con un grosso Como es Juan Carlos Baglietto Rosarino ¿Qué piensa De este logro Doc Tocar así con él ¿Es un logro Lindo? Yo pienso que Tocar con Baglietto Es un fracaso Ajá Para él Porque al día siguiente Seguramente Se levantó pensando ¿Y ahora con quién toca? Claro Y capaz que No sé Las transferencias De él Los gustos de él Quizá Fito Pague Quizá No sé Leonard Cohen ¿Tiene un poco esto Los logros De llegar a un lugar Y después querer ir Por una meta Un poco más Ambiciosa? Porque los logros Tienen el precio Muy inflado Como todos los productos De la cajita feliz Los logros No son gran cosa Los fracasos En cambio Que tienen mala prensa Son mucho más interesantes Porque los fracasos Puedes aprender Puedes mejorar Eso lo teoriza muy bien Marcelo Bielsa Algún canalla dirá Sí Por eso le gusta La pérdida final a Bielsa Seguramente Nuestra audiencia canalla Que hoy no nos está escuchando Porque están viendo el partido Contra el partido Tachera No, bueno Te decía Que los logros No sirven para nada Los logros Para mí lo sirven Para deprimirte Y para irte a dormir temprano Como decíamos La bestia pop Distinto es El tipo que Toca con Baglietto Como seguramente Nuestro gente Y el día siguiente Querían Tocar con otro O solo O qué sé yo Hacer una canción Después de eso Enseguida Es leído Por un fracasado O una fracasada Como somos Les neurótiques Es leído Es leído como un fracaso No hay logro No hay logro Por eso Freud Que no era ningún boludo Los logros No le interesaron nunca Freud siempre se interesó Por los fracasos Por las operaciones fallidas Los actos fallidos No los actos logrados Puedo hacer una pregunta En este sentido En los logros Pueden ser Bastante equiparables O que se direccionen Hacia lo que se puede llamar Como destino Digamos Como un punto de llegada Y el fracaso En ese sentido Como una falla O una nueva oportunidad Hacia otra cosa Te quedaste a mitad de camino Se te pinchó una goma Exactamente Claro Hay una decepción en juego ¿Cómo es la definición De estilo De Jacobson Que decía Germán García ¿Vos te acordás? La de Una definición de estilo De Jacobson Que tiene que ver Con la decepción Qué desastre Esto lo tengo que estudiar Tengo que estudiar Antes de venir a hacer radio Chico Bueno Lo vamos a buscar Para la próxima Google El encuentro Con la decepción Porque cuando vos te Jack Lacan decía Que el único acto logrado Jack Lacan Que tampoco era ningún boludo Decía que el único acto logrado Es a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, deberías saberlo Porque ya lo dije En otro programa El suicidio El suicidio Claro, sí Porque nunca nadie se arrepintió De haber suicidado De todo lo otro que hagas Te arrepentís un poquito Tocaste como aliento Y después que le des tocare Con Charlie García Claro Sí, pero ahí se juega una cosa Que es Como fundante Digamos fundante Fundamental Siguiendo la idea El destino El destino Es quedar pegado Al origen Es no poder despegarse Eso es el destino No es algo que va a venir Es no poder salir De un lugar Entonces Esa idea Es muy importante Para ubicar esto ¿Qué es un logro Y qué no es un logro? Porque ¿Qué es un logro Para el psicoanálisis? Podemos pensar ¿Qué es un logro Para una empresa? ¿Qué es un logro Para un club? Para el mundo deportivo Para los músicos Para el psicoanálisis ¿Qué es un logro? ¿Qué es lograr algo? Bueno Lograr algo Es despegarse De los goces de la infancia Se podría decir Despegarse ¿Qué sería despegarse De los goces de la infancia? Freud habla de Que uno pueda A través de un análisis Poner en movimiento Su libido Su energía libidinal Y eso es lograr algo Ahora El punto es Que Casi todos los logros Lo que llamamos logros Ponen en juego esto ¿Por qué? Porque cuando vos El logro es algo Que está ligado A una fantasía Primero y antes que nada O sea No es ganarte el prode No es que alguien Se gane el prode Y dice Uy, qué gran logro Se ganó el prode O el 15 y 6 No El logro es algo Por lo que alguien trabaja Trabaja Anclado a una fantasía Que lo pone a trabajar Ese universo fantasmático Que lo pone a trabajar ¿Sí? Bien Cuando lo conquista Si eso Deja de ser fantasía Y se realiza O se cumple Mejor Se gana En la realidad Y se pierde En la fantasía Es decir Está bien lo que dice La cultura popular Que para ganar Hay que perder El psicoanálisis Agregaría Que hay que perder Lo que ya se perdió Hay que perder Lo que ya se perdió Entonces ¿Cuál es el gran tema acá? Porque no es que la gente No logre cosas Logramos cosas Nosotros los neuróticos Sobre todo estamos todo el tiempo Logrando cosas Exigiéndonos Ahora Freud dice Es mucho más soportable Una fantasía Que una realidad En el sentido de Que esa fantasía Se articule A la vida cotidiana Es casi insoportable ¿Pero por qué? Porque cuando vos Abandonaste esa fantasía Yo quiero ser abogado Quiero ser contador Quiero ser deportista Bueno Estás luchando Diez años Quince años trabajando Te convertís En eso Que querías Sí, sí Lo lograste Dar el diploma Ahí viene la cosa Se termina La fantasía Que estructuraba tu vida Y empieza Otro chiste Y ese otro chiste Que empieza ¿Sabés cuál es el problema Que tiene? Que tiene que ser Este Puesto en juego O sea Tenés que abandonar El espacio fantasmático Que armaba tu realidad cotidiana Y tenés que armar otro Es más Tenés que ponerte a trabajar Inventar una forma De vivir distinta Tenés que empezar A hacer algo Con esa novedad Con esa disrupción Con esa novedad Digamos En el sentido De esa incertidumbre Esa oscuridad Por eso La gente llega a análisis Cuando le empiezan a ir bien las cosas Díganmelo Si no es así Cuando le empiezan a ir bien las cosas Se asustan Nos asustamos Todos nos asustamos Nos van bien las cosas Qué difícil de soportar Que te vaya bien Es muy complicado Porque se abre un espacio Y no se conoce Que le vaya bien al otro también Si pudiéramos soportar Que le vaya bien al otro Si pudiéramos soportar Que no vaya bien No diría bien Claro Pero justamente Freud dice eso Porque el punto no es Si logro o el fracaso Si lo logro o lo fracaso Sino que es Aquellos logros Que Se toman como fracaso Aquellos 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 Hay logros que se toman como fracaso Aquellas dialectizaciones Del deseo Digamos de alguna forma Que se entienden como Estancamientos Como retrocesos Como destrucción del mundo Como final de todo Final de juego Ese es el tema Que nos invoca a nosotros ¿Por qué gente Que avanza Sobre cosas Que realmente quiso Durante mucho tiempo Cuando las conquistas Se retira? Bueno Justo una de las consultas Va por ese tema En un ratito Nomás la vamos a echar A leer Bueno Si les parece Vamos a compartir Una canción Porque estamos en radio Está bueno escuchar música También en radio Meter un break A la vuelta A la vuelta Vamos a estar leyendo Consultas de los oyentes Mensajes que nos mandan Sobre el tema Sobre la temática Lo que estamos escuchando Charly García Fax Quédate No te vayas Porque hay mucho más Te dejamos acá Las casas tienen Armasones blandas Y hay el lad Que no tiene el sol Y todos tienen Una casa blanca Y todos tienen Un poco de amor Fax You ¿Quién te crees que soy? Fax You Fax You And your telephone Fax You I'm gonna tell you Fax You Yo te besaba Yo te quería Yo te trataba Como un algodón Pero los cables Llegaron arriba Y desde abajo Ya no teve amor Fax You Y tu teléfono Fax You Fax You Ya no sé Que no son Fax You Fax You Adoro la teletransportación Adoro la teletransportación Cuando me hablabas Cuando querías Cuando salías Al cerdo del cojón Todo era rosa Todo era nada Todo era blanca Pero mayor Fax You Te quiero ver Fax You Adoro la teletransportación Adoro la teletransportación Que lo creíste Vos Todo lo que nos importa Es lo que viene ahora Inicio de espacio publicitario ¿Estás pensando en un tatuaje nuevo? El Dorado Custom Tattoo A cargo de Ezequiel Díaz Te ofrece atención personalizada Y el mejor servicio Para lucir el tatuaje Como vos lo querías El Dorado Custom Tattoo Vení a tatuarte Tropical Feria Indumentaria y accesorios De todas las épocas Búscanos en Instagram Tropical Feria Prendas con historia Ya pueden seguir jodiendo Con la cultura hippies Fin del espacio publicitario Continuamos Esto es Dejamos acá Llega el mensajito Nos saludan Desde Totora Mariela Le mandamos un fuerte abrazo Nos dice Muchos éxitos En este primer programa Y bueno Un saludo para allá Para Totora Se va este ¿Te llevó algún saludo? Dale también Por ahí al celu Sí, varios saludos No para el celular No para de sonar ¿Qué tenemos? Mi hermana Ah, tu hermana Está en Buenos Aires Mi hermana está en Cava Estamos sonando en Cava en este momento Planeta Cabezón Radio Sí, ella está con sus amigues allá Gran saludo ¿Cómo se llama? Julieta Saludo para Julieta entonces Que nos está escuchando de Buenos Aires Planeta Cabezón es así Un beso enorme Radio online La veo Sí Voy a escuchar de todo el mundo Y ella me escribe Un logro es la amistad que construimos con mi hermano Y sí, qué lindo Me encantan los hermanos que se llevan bien Pero no es que se llevan bien Porque no es ni llevarse bien ni llevarse mal Es esto de poder construir Yo con mi hermana hasta los 18, 19 años no hablaba No hablábamos entre nosotros Pero porque ¿Te saludaban? No, tampoco Porque viste que los padres a veces hacen estas cosas La famosa frase Divide y triunfarás No Divide y reinarás Y triunfarás en Alejandro, ¿qué estás diciendo? Bueno, no, hay padres y padres Pero los tuyos no han sido Bueno Mirá si los padres van a fomentar la rivalidad La rivalidad de los hermanos Jamás Eso no pasa jamás Nunca pasó Pero en algunos casos Yo digo que Después se edita el programa o sale así derecho No, estamos vivos esto Lo que sale Entonces Espero que no lo estés escuchando en Carcaraña El tema es Un saludo para la reina Un saludo para todos los padres Para los padres de Benedetto Pero lo que pasa es que los padres de hoy No son los padres de ayer, muchachos Claro Uh, empezamos Arrancamos Sí, pero para Volviendo a la Pero claro No empezamos con la gilada Porque después empieza gente No hace falta que venga Gilles Deleuze Y Guatery Entonces esa gente para decir que le di fuera papá, mamá y yo Porque está lleno de gente Que habla de que papá, mamá y yo Son esa gente que anda por la casa dando vuelta Caminando, comiendo y yendo a trabajar Dejémonos de joderlo Para Gilles estamos nosotros Para estúpidos y Gilles y esperistas ingenuos Estamos nosotros viejo Para la gente que lee un poquito Entiende rápidamente O sea, no hay que leer tanto para entender De lo que estamos hablando Es de cómo se organiza Simbólicamente La vida de los seres humanos Dejémonos de joder Que hace falta Que citar a los antropólogos A los etnólogos A los sociólogos Que no existen más No hay más sociólogos, viste Se terminaron Los filósofos también se terminaron Hay que citar gente que se terminó Andy, ¿tenés algún mensajito? Por ahí también te has llegado Tengo mensajes que quiero compartir Y agradecer a todos los amigas ¿Dónde se dejó la...? No, para que ya hace tiempo Tiempo, tiempo que no me medico Y no me voy a medicar nunca más Ya está Cambiamos la medicación por el vino En este programa Les quiero agradecer a todos los amigos Amigas que están escuchando Y también a la agrupación De la que formo parte A la Cátedra de Libros Carmasota Que están ahí haciendo el aguante Y va Un abrazo Un abrazo Un abrazo con contigo Para todos los chicos de la Mazota De la Mazota De la Facultad de Psicología de Rosario Qué buena fiesta que hacían Los de la Mazota ¿Viste? Sí ¿Cuándo vuelve la fiesta de la Mazota? Y cuando Cuando levantemos todo esto Volvemos con una fiesta Mazota Estaba buenísima la fiesta de la Mazota Acá en QTP Espacio Amigo también Bien No sé si lo han hecho ahí Pero estaba buenísimo Che, y después tengo una consulta Que la hago A ver En vivo Ah, bueno, sí Tengo una consulta Que me acaba de llegar Ah, de la gente Bueno, la tiramos con las demás Dale, dale Entonces, si les parece Dale nomás Pasamos esta sección En donde los usuarios Los oyentes de este programa Eh, bueno Son usuarios de la radio ¿A mí por qué no lo preguntaste Si me lleva un mensajito? Eso es cierto No, no sé Tiene mensaje Claro Tiene mensaje Nadie me escribe Si lo abrió Está esperando Con un cuaderno Ahí pensé A mí me llegó un mensajito Del policía que llevo adentro Que le unique Que me escribe A ver Y me dice que sea Más explícito Porque yo lo que quería decir No es una apología Del suicidio Citando a Jacques Lacan Cuando planteaba Un único acto Logrado del suicidio Yo lo que estaba queriendo decir Es que el binomio De logros y fracasos Es muy cruel Es muy jodido Y es un pasaje A la frustración garantizada Eso digo que Leer como La idealización Del logro Es lo que te hace fracasar Eso es un fracasado Es alguien tomado Por la idealización Del logro Que te arruina Alguno va haciendo La vida Como puede Va armando las cosas Que arma Amorosamente Descientemente A veces te sale Un poquito mejor A veces te sale Un poquito peor Pero Yo lo que quería decir Es eso Que ubicar el logro Como si realmente Existiera el logro Hace que vos sientas Que nunca logres nada Y viste Que todo el mundo Andamos todos Bastante Se nos complica Todo Con el capitalismo Y en la pandemia Y viste Entonces la cosa De los logros Tiene Nada Hace sufrir mucho Eso Claro Pero Siguiendo Este razonamiento Impecable Que usted pone Que usted pone en escena Hay que ubicar esto Que La persecución Del logro Del beneficio De la ganancia Nos hace olvidar Nos hace olvidar De Este Los restos Del amor Digámoslo así Es como Es como dice Es como dice Nuestro amigo Su gran amigo Charly Cuando dice Charly amigo mío Claro que es amigo suyo Chao Pero si no tenés Un poquito de amor Para dar Ahí es bien Es freudiano Hasta la médula Bueno García es freudiano Pero Nuevamente Reponiendo Reponiendo Este Este punto Freud era garciano Freud era garciano Yo los inventé Dijo Charly Es que está ese punto Ese es el punto Por eso Las grandes frases De los De los Este De los líderes políticos Actuales Y de antaño Los Este Los referentes Que se han borrado Ellos Para hacerse pueblo Se han borrado Para hacerse pueblo No han dejado De decir Que Sin amor No se puede hacer nada Pero hay que entender Profundamente Eso No es el amor El enamoramiento Loco En el que vivimos nosotros De obtener cosas Conquistar Y ir A tener más Y hacernos más grandes Y más fuertes Sino todo lo contrario Es poder Como decía Freud Movilizar al libido Para poder Articularse A un otro colectivo Otro social ¿Sí? Sin abandonar La singularidad Del amor Ojo Porque no estamos diciendo Que tenés que ser un cura Ser un filántropo El amor a todo Para no amar a nadie Para no comprometerte con nadie No No es eso No es eso Pero hay que separar El erotismo De poder amar ¿Viste? O del erotismo Amante De un amor No erótico Pero que te permite Pero que te permite Articularte socialmente Y anclar tu deseo Con el deseo del otro No ponernos a competir Interesante El logro El logro es el que le ganó Ah, le ganó Le ganó este al otro Ah, el otro Lo cagó trompada Ah, el otro El otro Él ascendió Y el otro No ascendió Dejémonos de romper Los huevos En eso Perdón Eh, 22 Y son los ogros Eso claro Los ogros Y el locro Y todas esas cosas Que no tienen nada 22.46 Estamos en vivo Esto lo dejamos acá El programa Que estamos comenzando En esta noche Y bueno Si les parece Pasamos ya A las consultas Nos pueden escribir Siempre Cada programa Vamos a estar tocando Alguna temática En particular Pueden enviar Si quieren Su consulta Desde aquí Con mucha Con mucha onda Les vamos Vamos a utilizar El tiempo De estos De estos profesionales Se podría decir También De psicoanálisis No Profesional No, abrime el micrófono Me gusta porque Yo soy Digamos Está bueno La polémica Yo soy Yo en este programa Yo soy la La doña rosa ¿Me entendés? Yo soy la doña rosa Que No, no, bueno El psicoanálisis Entonces cuando Cuando meto un error De persona común Está bueno Que los psicoanálisis Me corrijan Me encanta Bueno, persona común Es otro error No hay persona común Pero disculpe Doctor Disculpe doctor Chinaki ¿Por qué usted pensó Que había cerrado El micrófono? Porque yo tengo La paranoia Que me cierran Todo el tiempo El micrófono Me cierran Los bares Por donde voy Se me cierra Todo Loco Se me Me bajan Las persianas Me bloquean El whatsapp ¿Por qué no voy a pensar Que acá se cierran El micrófono? Yo no, sí Sería loco Que piense Que me deje El micrófono abierto ¿Por qué está mal El profesional No, no está mal Pero el psicoanalista No es un profesional Porque el profesional Es alguien que cumple Un rol útil Y necesario Para la sociedad El médico Es un profesional Que no cura Porque es bueno Cura porque La gente tiene que ir a trabajar Y los chicos Tienen que ir a la escuela Y está muy bien que así sea El psicoanalista No hace algo Ni útil Ni necesario Hace algo Más bien inútil Si lo pensamos La lógica utilitarista Que gobierna Pero que se vuelve Indispensable Una vez que Te metés ahí En la experiencia Eso lo dice Estoy parafraseando A Rodolfo Enrique Fowell Que Fowell Tiene un texto bellísimo En el que Separa el periodismo De la literatura Y él dice esto De la literatura Entonces Lo que plantea Lo separa Al arte Yo ahí No lo sigo En la cita O en la parábola Así porque El chicoanista No es un artista A mí me gustaba Más que con lo artístico Me gustaba Vinculado con lo artesanal En lo profesional Lo artesanal A lo piti Está muy bien eso Al oficio Al oficio Al oficio Al albañil Por ejemplo Aquel que En donde no hay nada Puede Con un montón de cosas Construir algo Construir algo Que no iba a estar Y no solo eso Sino Algo que puede perdurar Muchísimo tiempo Claro Una casa puede durar 100 años Hasta que alguien Tome la decisión De destruirla Pero Ese gesto Ese gesto Ese trabajo Esa cosa Tan milimétrica Tan delicada Y a la vez Digamos Tan brusca Porque el oficio Hay algo que está Muy Este Devaluado Es increíble La devaluación De los oficios En la que vivimos Me voy a enojar Y vamos Sigamos con otra Vamos a la consulta Esta noche Vamos a la consulta Esta noche Pasamos Pasamos Con la consulta Del día Buenas noches Queridos amigos Felicitaciones Por este Primer programa Acá va mi consulta Y tiene que ver Con algo que nos contaba Ale Hace un ratito Que hablaba Decía Cuando me recibí De abogado En el año 2016 Me vino Una enorme Sensación de satisfacción De haber logrado Algo importante Y a la vez También sentía Una sensación De angustia Nos dice Me daban ganas De llorar Una mezcla Rara Entre alegría Y angustia Les diría ¿Por qué nos pasa esto Cuando logramos Cosas importantes? ¿Por qué nos angustiamos? Saludos Muy bueno el programa Nos saluda Sebastián Andy ¿Qué pensás De la consulta? Enseguida Se me vino Un texto De Freud Donde él habla De los que Fracasan Cuando triunfan ¿Qué dice Freud? A ver No me voy a poner Teórico Pues un embole Pero sí Quiero decir Que en el término También de lo que O siguiendo la dirección De lo que estaban Planteando acá El Javi y Ale ¿Qué pasa Digamos Cuando se vive Todo Entre esos extremos ¿No? Entre Bueno Lo que se mide Como o es un logro O es un fracaso Sin mediación Digamos Entonces ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio? Y en ese sentido También se me aparece Esta cuestión De Lo que venía también Desentramando Ale Sobre el destino Digamos Y bueno A mí me parece Que en ese sentido Se puede decir Algo como De la historia Como eso Que se construye Y que No es tan completo Tan totalizador Como un logro Acabado Sino que da lugar A otra cosa Y en esa otra cosa Y en esos espacios Aparecen los otros Y las otras Y ahí se vuelve La cosa un poco Más interesante Y también Dejo abierto Abro hilo Como se dice en Twitter ¿Qué pasa Digamos Cuando Cuando uno Ni siquiera Se hace la pregunta De por qué Se está Yendo Hacia ese lugar Digamos Entonces ¿Es el logro? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y de quién es? ¿De dónde viene? Interesante ¿Quién te cambia los canales? Sí, Ale No Es muy Muy significativa La consulta Sí, porque Pasa bastante seguido Sí, pasa mucho Vos te recibís Claro No, vos no Hay algo Hay algo de la singularidad Por eso hablamos antes Está bien Ubicar Me parece esa cuestión ¿Qué es lo que lo angustió En ese momento? Ahora, viste Disculpa, Ale Vos que rompes Con la singularidad No, no Pero viste A mí me llamó La atención De la consulta Sí Que él cuenta Una experiencia de él Y enseguida dice ¿Por qué nos pasa esto? Viste Generalmente pasa al revés Que se cree que a todo le pasa Claro, porque realmente pasa al revés Los neuróticos nos creen muy originales No sé si le pasa esto a todo el mundo Claro, exactamente Nos parece que nos pasa solo a nosotros Y Sebastián la tiene clarísima Porque él enseguida entendió Que si le pasa a él Nos pasa a todo Más o menos Nos pasa a todo Al menos neurótico no es Hay dos cosas Para decir así De forma rápida Trataré de ser breve La primera es que Cuando vos dejás de estudiar Dejás de ser estudiante Y te recibís Te cagás de angustia Porque no sabes Qué mierda vas a hacer ahora A menos que tengas un estudio Con tu papi Que te espera Con 25 clientes Disponibles para vos Pero eso suena Muy poco Viste Entonces claro Todo aquel que se recibe Inaugura Un nuevo momento En su vida Sobre todo Si le costó Si le costó Y le cuesta Y se inauguró Un camino novedoso O sea Si no tenés antecedentes Es más complicado Se podría llamar El síndrome De La promoción De la secundaria Viste Que te dicen Como que esa etapa Como que hay mucha gente Que se deprime Cuando termina ahí la secundaria Pero vos te comiste Una enciclopedia Norteamericana De feliz domingo ¿Qué comiste vos? He visto O sea Gente que tenía la secundaria Que queda ahí No es que queda ahí Sabés que pasa No es que queda Es que hay algo Del sistema educativo Que está muy bien Que es esa institución Te la venden Como que termina La etapa más linda de la vida Está bien Pero se crea un mundo paralelo De exámenes De cumplir De asistir De hacer Exigencias y cosas Que no existen En la vida real Es un mundo paralelo Que se termina Ese mundo Y que siempre está articulado Fantasmáticamente Como decíamos antes Algo previo Por eso cuando Se recibe Alguien Por ejemplo En este caso Te recibís de abogado Te recibís Te dan el diploma Toma el diploma Si recibirse El recibirse Esa palabra Me recibo Yo me recibo Algo a mí Yo me recibo Si se recibe De dónde viene Eso que recibe Lo que él recibe Hay que ver de dónde viene Claro De qué recibe Cuando se recibe Esa es una pregunta Primero Segundo Cuando el tipo logra Algo que mucho tiempo Quiso Que laburó por eso Claro Él laburó por eso Porque toda su vida Giraba en torno a una fantasía Un anhelo Un deseo Un sueño diurno Digámosle así La papeleta De que se iba a recibir El abogado El diploma Cuando vos te recibís Decíamos antes En este caso Ganás un título Pero perdés Ese sueño diurno Que organizaba tu vida Perdés ser un estudiante Claro Perdés el sueño diurno Y perdés una posición Perdés una organización De la vida Por lo tanto Tenés que hacer un trabajo Para reorganizarla Ese es un punto fundamental Porque hay de dónde Cuando vos ganás Perdés Por eso hay gente Que no acepta pasar De esa fantasmática Que organizaba su vida A ese cumplimiento A esa reorganización Fantasmática Y real De su cotidianidad Hay gente Que no la acepta No digo gente Me incluyo Los llamados neuróticos Se nos complica muchísimo Cuando nos enfrentamos Con las novedades Con la incertidumbre Claro Eso sabés ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Miedo El miedo ¿Y sabés dónde te lleva el miedo? ¿A dónde? ¿A tu mamá? Primero te lleva a tu mamá ¿Y después a dónde te lleva? ¿A la de tu papá? No A los médicos ¿Y después a dónde te lleva? Si falla tu mamá Falla No El papá El papá Javi En esta radio Hizo un comentario Muy interesante Así que ahora te tiro la pelota A ver Nos vamos con un recuerdo radial De Planeta Cabezón Tengo un recuerdo radial A ver Voy con el recuerdo Voy a más o menos Voy a más o menos Tratar de transmitir algo De aquella vez Pero Javi Decía algo como Bueno Estar dormido Es No preguntarse Por quién Escribe los sueños Quién te escribe los sueños Algo así Mirá Mirá Es un título Para un escrito Estamos en vivo Esto es Planeta Cabezón Esto es Dejamos acá ¿Te había llegado una consultita Andy? ¿Puede ser? ¿Te escribió alguien? ¿Alguna pregunta? Disculpa Le tiré la pelota a Javi Hizo una pregunta Ah Sí Pero igual es la pregunta Bueno Que a mí me parecía Que justo cuando Ale comentaba esto Bueno En el mejor de los casos Te lleva un analista La consulta acá Del compañero Del muchacho De Sebas De Sebas Es Bueno ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿No? De que uno ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? De fracasar y triunfar Ajá Sí ¿Está ligado El fracaso, el triunfo? Claro No soportamos que nos vaya bien Digamos Estamos divididos En contra de nosotros mismos No nos gusta que nos vaya bien Básicamente porque Nos criamos en una familia No nos criamos En un lugar maravilloso Y en la familia Nadie quiere que le vaya bien a nadie Porque eso te aleja de la familia Básicamente En términos estructurales Después hay familias Y familias ¿No? Cada familia es única Pero Entonces bueno Aprendimos a amarnos Uno aprende a amar En la familia Y uno ama mal que mal Como aprendió a amar El amor es siempre Repetición e invención Entonces No ama exactamente Como fue amado Y como aprendió a amar Después inventa algo Mejor Si puede Entonces bueno Nos pasa eso Que triunfamos Y fracasamos Al mismo tiempo Que no soportamos Que no vaya bien Pero a la vez A mi me parece interesante Subrazar Esto de que Mucho de De esto de Los que fracasan En triunfar Que es un gran texto de Freud En el cual Básicamente Freud lo que plantea Que mucha gente Cuando está por triunfar Se enferma Se lesiona el jugador En la final Pero eso Claro Se queda sin voz Exactamente Bueno pero Lo que La letra chica Diría yo Del texto de Freud Es que los que fracasan En triunfar Sabés quiénes son Sanma ¿Quiénes? Anótalo A ver Estoy sacando para acá Para que agarro la lapicera Dale Agarrá y la Está Ahí tenés Bueno Los que fracasan En triunfar Son los que Se creyeron demasiado O los que nos creemos Demasiado El cuento del triunfo Esos somos los que fracasamos Al triunfar Los que estamos presos De la ilusión Del triunfo Y eso No nos deja Otra que fracasar ¿Sabés por qué Messi salió campeón? ¿Por qué? Porque Messi entendió Que Que nadie sale campeón Ni siquiera el campeón Que en la cancha grande De la vida De la ética Del deseo Del amor De la política Nadie sale campeón Ni siquiera el campeón Lo que pasa que A veces Viste la cancha grande De la vida Se confunde con la cancha Chica del Del fútbol Pero Messi entendió Que No sé Digo yo Que nadie sale campeón Y por lo tanto Pudo salir campeón Y por lo tanto Porque el único campeón Como diría Zambayoni Es el campeón De las boludas Es el fracasado Que está tomado La ilusión De la ilusión Del triunfo Del ganador Es un gran tema Esa Zambayoni Que describe La pasta de campeón Y la mejor jugada Del partido Sin duda Fue La de la figura De la cancha Neymar Cuando fue A reírse De la falsa dicotomía De logros De logros y fracasos Importante Había sido De la familia Siempre me quedó resonando Esa frase Abrazo grande Antonella Bueno pero Lo decía su viejo El viejo lo decía El viejo lo decía Para bueno Que se puede decir Esta frase Es un logro De la familia Una familia Puede ser No para alguien Un logro Una familia linda Pero antes de hablar De la familia Vamos a hacer un temita Zambay Un poco de música ¿Puedo tirar una opción? Sí Una idea de la opción Pero un mensaje De a Torella No se agarca No está todo bien Pero la vez que nos escribe Alguien Con buena onda Que cuenta algo del padre Diciendo que la familia Es un logro Suspenda No no Quiere mandar una canción Pero Suspenda Ponemos la canción Y a la vuelta Le respondemos a Antonella A mí me parece una falta de respeto ¿Te parece? A mí me parece una falta de respeto Javi se puso al lado Del padre de Antonella Pero un padre Que dice Que la familia Un logro Y se lo dice a la hija Y nosotros ¿Qué canción vamos a poner? ¿Pero qué canción vamos a poner Que está a la altura? Decime qué ponemos Vamos con una canción Gracias A mí me parece una canción A veces pienso que esa gente tan cool No tiene chispa para conquistar Si sus monedas lo pueden comprar Ellos se olvidan de lo artesanal Se olvidan de lo artesanal Ellos se van a olvidar de lo artesanal Hoy vino el chico del chalet marrón Tenía unos pesos y quería comprar Algunas drogas para el sábado Y los zarpaban una vez más Se olvidaban de lo artesanal De su silva no cuidar de lo artesanal Pero su valera se moja cuando llueve Y a su mujer Y hace en la fiesta el mundo De su silva no cuidar de lo artesanal Fui a visitarlo a la tumba ayer Llevé un paquete que lo iba a alegrar Cuando salió ganó y le fue muy bien Y se olvidó de lo artesanal Y se olvidó de todo lo demás Se olvidaba Y se olvidó de lo artesanal 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 ¿Qué es lo que se olvidó de lo artesanal ¿Es un logro noble? Decir que tu logro es tu propia familia Sí, claro ¿Por qué no? ¿Por qué no va a hacerlo? ¿Pero qué te pasa? ¿Venimos con Antonella y con toda la familia? Espera, no acabó ¿Por qué le quedó resonando? Claro ¿Pero cómo no te va a quedar resonando un padre Que tiene logro Que te lo dice Y que encima Vos estás incluida Incluida Claro, le quedó ¿Pero cómo no te va a quedar resonando? ¿Qué mierda te va a quedar resonando El programa que hacemos nosotros? Escuchá esta, la última Me tocó fracasar y tener éxito En muchos de los emprendimientos que he realizado A lo largo de mi vida Y diría que tanto el éxito como el fracaso se aprende Hay una frase de un jefe mío que tuve Que siempre me decía Si perdiste plata pero ganaste experiencia Entonces no perdiste, amigo Saludos Me encanta el programa ¿Quién se lo dijo eso? Un jefe Claro, porque se lo dijo un jefe Y amigo, le decía Claro Te cae de vuelta el aguinaldo, amigo Che, a mí me queda lo de la familia A ver Para retornar un poquito Darle una vueltita más Volvemos la de la familia Me parece que está Porque no hay que dejarlo pasar en estos tiempos Porque viste que la familia por ahí se juega como un ideal De la familia Ingal, viste Claro La familia Ingal, no Esta no importa No, no Esto vuelve Vamos con ese también Vamos con él Pero me parece que Chinaski dijo una cosa que me parece fundamental ¿Qué escuchó? Fundamental lo que dijo No puede pasar así nomás Se fue Que un padre de familia diga que su mayor logro en la vida Es saber Logrado Logrado Tener 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 una familia No estar en una familia Porque hay que distinguir eso Uno está en una familia de arranque Pero puede tener una si quiere Y esa que tiene Y esa que tiene la elige Y puede sostenerla Y la puede hacer ir para diferentes rumbos Y puede marcar las diferencias con lo que hubo Y puede habilitar un mundo mejor para esos que vienen Porque tener una familia es confiar en los recién venidos, viste Es no creerse el epígono del mundo El último eslabón de la cadena Y que se vaya toda la mierda Tener una familia es apotar a que lo que viene puede ser un poco mejor Mi viejo sabe lo que me decía Cuando yo era chiquito Mi viejo me miraba a los ojos y me decía Sos un gol en contra en una final Pero final de que? En una final del mundo Dejamos aca Dejamos aca Dejamos aca Dejamos aca ¡Gracias! 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 Vом Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz